...de sus carros que se estacionen y nos acompañen para exigir uno de los derechos humanos. Gustavo logró entrar al Seguro Social que tanto deseaba. Presentó sus exámenes y fue seleccionado. Le faltaba una semana de inducción para poder entrar y matricularse dentro del Seguro Social. Fue muy difícil poder entrar ahí. Dejó sus papeles durante seis años para que lo llamaran. Él era el sostén de sus padres, el gran sostén moral y económico. Le quitaron ese sostén a sus padres. Le quitaron esa bonita vida que hubiera tenido con Brenda. Brenda está desolada porque no puede venir. No puede darme un paso para venir y decirle lo que ella siente y el dolor que ella tiene. No se vale. A mí me encantaba salir a la calle de niña. Actualmente ya no se puede. Me hace todo después. Para beneficio de nuestra familia. De forma respetuosa. Hermanos que en este momento más están siendo vulnerables. La promoción. Y puesto del grupo. Y ya se me va a dar. Y ya se me va a dar. Me pongan a trabajar. Y con la atención a la gente. Dios mío, todos quieran la salud Bienestar